El ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, llamó a los operadores jurídicos a hacer valer en toda su amplitud garantista el juicio de amparo en favor de la sociedad. Lo anterior al presentar el libro, Elementos para el Estudio del Juicio de Amparo. Yo creo que lo más importante de obras como esta será la que cada uno de los lectores reciba de ella. Cada uno de ustedes como lectores y cada uno de quienes se acerquen a esta obra encontrarán muchas más reflexiones de las que aquí se han dicho y sobre todo una gran utilidad. No solo para los juzgadores, que desde luego es una obra que servirá mucho a los juzgadores, sino también a los estudiosos del derecho. La obra fue coordinada por el consejero de la Judicatura Federal, José Guadalupe Tafoya Hernández. Detalló que la idea del libro es que los estudiosos que la integran permitan a los alumnos de la licenciatura o posgrado a fortalecer su preparación técnica, ya sea en la escuela judicial o en cualquier otro espacio académico. El ministro presidente apoyó de manera decidida la idea de hacer esta obra, si no para sustituir totalmente el manual, si para convertirse en el texto complementario que aborde todos los temas de la actualización legislativa y constitucional. Estableció que la obra debe ser el texto por excelencia que dé conocimiento del actual sistema del juicio de amparo a las nuevas generaciones de juzgadores federales. Soy partícipe, comulgo, con la idea de que el buen juzgador, el mejor juzgador, es aquel jurista que combina la práctica jurisdiccional con la teoría o con la doctrina. La consejera Rosa Elena González Tirado también fue coautora del libro. Esta obra va a ser muy útil para aquellos estudiosos del derecho, para aquellos que quieren ascender en la carrera judicial. La obra contiene estudios elaborados por nueve ministros y ministros en retiro, así como de cinco consejeros de la Judicatura Federal. Canal Judicial, Miguel Nila Cedillo.